Desde la Administración Distrital con apoyo de la Oficina de la Gestora Social e INDERBA, las mujeres del distrito reciben capacitación y formación en defensa personal. Una iniciativa que se tomó con la gestora social, con la Oficina de la Mujer y con el apoyo de INDERBA, estamos liderando una iniciativa importantísima y es trabajar con mujeres al 100% en la parte de defensa personal para que ellas aprendan a estar preparadas, para que tengan la posibilidad de aprender a defenderse. Como lo dije anteriormente, en cualquier situación de riesgo, en cualquier eventualidad, nadie, absolutamente nadie, está exento en la calle o a veces dentro de situaciones cotidianas, familiares, de sufrir una agresión o algún tipo de ataque. Un entrenamiento necesario para las situaciones difíciles de inseguridad que viven las mujeres del distrito y el país. Esto es una costumbre, digo yo, para mí, esto me motiva todos los días a salir a hacer ejercicio, en la mañana o en la noche o en la tarde, en cualquier momento, invitación a todas las mujeres barranqueñas, a todas las chicas jóvenes, a las de edad, a las de avanzada, a que hagamos ejercicio. El instructor Jason explica de qué forma lidera INDERBA esta práctica de defensa personal para nuestras mujeres. Para el inicio de ello, estamos tomando niñas desde los 10 años de edad y mujeres adultas mayores. No hay término límite. El Krav Maga o la defensa personal es algo abierto. No tienes que ser un deportista neto o un deportista de alto rendimiento. Esto es abierto para todo el mundo y para todas las personas. Con la práctica de la defensa personal, las mujeres de la ciudad podrán conocer acerca de factores de riesgo que pueden llegar a sus vidas y la forma en cómo pueden responder a dichas amenazas.